Este miércoles 11 de marzo se realizará en La Moneda una ceremonia en conmemoración a los 30 años del retorno a la democracia. A dicho acto fueron invitados los timoneles de diversos partidos políticos, sin embargo, algunos de ellos han manifestado que se restarán a dicha jornada. Entre ellos se destaca el presidente del PPD, Heraldo Muñoz, quien indicó que festejará este acontecimiento en la Fundación Patricio Elwin, mientras que el timonel del Partido Socialista también se excusó debido a que tenía compromisos previos en el Congreso. Finalmente, desde la democracia cristiana y el Partido Comunes del Frente Amplio también explicaron que se restarán de la ceremonia. En el caso del presidente de la ADC, Fuad Chaín, indicó que los motivos de su ausencia las dará a conocer al mandatario Sebastián Piñera a través de una carta. El pasado lunes, las bolsas de valores de todo el mundo tuvieron una fuerte caída debido al avance del coronavirus. El precio del petróleo cayó cerca de un 22%, alcanzando su valor más bajo desde 1991. Lo anterior repercutió en la bolsa nacional Ipsa, la cual retrocedió en 4,58%, alcanzando su menor nivel desde 2016. A ello se agrega la devaluación de la moneda nacional frente al dólar, el cual cerró la jornada del lunes cotizándose en 840 pesos, lo cual significó un impacto negativo en el precio del cobre. Durante este martes el Ipsa abrió a la alza ganando más de un 2% en las primeras transacciones. Sin embargo, al mediodía las bolsas internacionales sufrieron una nueva caída, lo que implicó en que la bolsa de Santiago siguiera en aumento, pero a un ritmo más lento. Lo anterior influyó a que el dólar bajara 6% frente a la divisa local y que el cobre repuntara en un 2,1% respecto a la jornada anterior. La Comisión de Constitución aprobó por unanimidad en general la idea de legislar el proyecto de ley que busca rebajar las dietas parlamentarias. Tanto el presidente de la Comisión, Felipe Arboe, como los senadores Andrés Alaman, Francisco Buenchu, Milla, Víctor Pérez Varela y Alfonso Uresti, coincidieron en que es necesario fijar las remuneraciones de autoridades políticas y miembros del Congreso. Pese a que la instancia fue aprobada, los parlamentarios concordaron en que el texto que llegó desde la Cámara de Diputados requiere profundos perfeccionamientos. Lo anterior se debe a que, como está redactado, generaría consecuencias negativas en las estructuras de sueldo de 112.000 funcionarios, incluyendo fiscales, jueces y ministros de la Corte Suprema. Con 4.258 solicitudes, la carrera de Ingeniería y Ciencias de la Universidad de Chile fue la más demandada en el proceso de admisión de este año, mientras que en segundo lugar se encuentra la carrera de Derecho en la misma Casa de Estudios, que recibió 3.210 postulaciones. Se destaca también la rama de Medicina en la Universidad de Santiago, la cual fue superior a las 3.100 solicitudes, existiendo solo 70 cupos para dicha carrera en la Casa de Estudios mencionada.